Avanzan obras en la calle Centenario, Antigua Calle 10 o Calle 50. Este proyecto cuenta con un avance del 65% que le permitirá a propios y visitantes transitar por este sector seguro y cómodo. Un avance superior al 65% físico. La administración distrital avanza en la ejecución del proyecto adecuación y amolamiento de la calle Centenario. Desde la Secretaría de Infraestructura, como supervisor del proyecto, le enviamos un mensaje a los propietarios, tenedores y o arrendatarios de estos predios que se ubican contiguos al espacio público de la calle Centenario. Que la administración distrital garantiza a través de las actas de vecindad la transparencia en la relación entre el propietario y el proyecto. 3.1 kilómetros conforman esta calle destinada para que los barranqueños puedan disfrutar en familia, realizar deporte, pasear a sus mascotas y desplazarse sin barrera ni obstáculos. Algo que estábamos esperando fue un arreglo rápido, fue bueno, en las condiciones que había quedado mejoró. Mejoró, de igual manera el andén, toda la fachada, la iluminación fue algo, creo que fue una obra muy buena. Eso pues para nosotros como empresarios que somos nos da visibilidad a nuestros almacenes, da mejoría, da mejor aspecto para los clientes y para el público. Habitantes del sector manifiestan que es una buena obra que les permite tener un mejor aspecto en sus hogares y negocios y esperan que pronto terminen las adecuaciones que faltan en este proyecto.